¿Qué representa para ustedes? Se empieza desde el día de hoy, ya nada más es ponernos de acuerdo con las señoras en dónde, a qué horas y todo el mundo puede ir a eso, ya depende de lo que tenga, los requisitos sí son muy específicos y si no se llenan esos requisitos, bueno, pues no se podrá ayudar a esa persona, pero va a haber otros programas, como dijo el licenciado por parte de la presidencia y bueno, incluso pueden entrar en esos programas. ¿Esto es solamente gente que está, que ustedes manejan el padrón? Nosotros ya tenemos, es que hemos estado trabajando, no se ve mucho, pero sí hemos estado trabajando, tenemos ya un pequeño censo, no de aquí, incluso lo tenemos de las comunidades, entonces, pues se oye mucho los apoyos que se dan y va muchísima gente a todos estos apoyos, pero hay muchísimos más que están sin nada, totalmente sin nada, entonces, bueno, nada más es que cubrir los requerimientos y adelante. Excelente, excelente, ¿cómo cuánta gente tiene empadronada aproximadamente? Ah, pues yo creo que nos va a sobrar mucha gente, más o menos 100 personas y hay algo muy importante que no se ha nombrado, estas casas van a quedar, todas se van a registrar o se van a escriturar a nombre de la mujer, a nombre del ama de ella, de casa. Sea mujer, madre soltera, sea divorciada, viuda, sea casada y con esposo y con todo, queda a nombre de la mujer la escrituración de esta casa. Muy bien, por último, ¿dónde la gente puede acercarse a pedir información? Van a estar, yo ahorita estamos pensando en el centro comunitario, que hay, o en la casa de, que era la casa Quintana, ahí es donde nosotros tenemos nuestro, nuestra oficinita y ahí es, yo creo, donde se va a estar llenando estas solicitudes.